Los periódicos. Excelsior. Asesina a juez. Dio revés a El Menchito. El Poder Judicial exige justicia. Luego del crimen al que calificaron de cobarde, la Suprema Corte y la Judicatura advirtieron que no detendrán su labor a pesar de los actos intimidatorios contra jueces. Reforma. Ejecutan en su casa a un juez anticrimen. Llevaba casos de lavado, huachicol y narco. Muere en Colima junto a su esposa. Exige seguridad presidente de la Corte. El Universal. Hija de El Mencho tejió red de empresas en Jalisco. Jessica Oseguera abrió varios negocios en Guadalajara, incluso en ramo hotelero, inmobiliario y de espectáculos. Milenio. El virus provoca 11.000 muertes más que el crimen desde marzo. Contingencia. AstraZeneca hace pruebas de su vacuna en humanos. Preve comenzar entregas a partir de octubre y dice protegerá por un año. Universidad de Oxford sugiere tratamiento con dexametasona. The Washington Post. Disparos aumentan los temores en protestas. Hombre retenido por choque contra estatua de Nuevo México. Aspectos destacados de la presencia de la milicia. The New York Times. Primera guerra. Ahora ruina financiera. El colapso económico de Siria empuja al líder a exprimir a los ricos para obtener fondos estatales. El país. Sánchez ficha a 100 economistas de élite para la era post-Covid. Los expertos llevan un mes de reuniones discretas y preparan un documento. El objetivo es elaborar un proyecto a largo plazo, como hace en Francia e Italia. El panel es plural. Desde el jefe de estudios de BBVA a Roldán, exdirigente de Ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!